bienvenidos en este tutorial vamos a aprender cómo registrarnos en la página Sócrates para comenzar vamos a hacer clic en teacher login tenemos dos opciones ingresar un correo y contraseña o ingresar con nuestra cuenta de google en este caso vamos a ingresar de esta forma vamos a otorgarle a Sócrates los permisos para ingresar con nuestro correo y decirle crear cuenta o create account ahora vamos a ingresar nuestros datos demográficos vamos a seleccionar el país y el tipo de organización a la que pertenecemos el nombre de la organización y nuestro rol vamos a dar clic en la casilla de acuerdo con los términos y siguiente y una vez hayamos finalizado con la inserción de los datos vamos a estar en nuestra plataforma con nuestro usuario la plataforma tiene un menú superior que nos ofrece las siguientes opciones launch que es donde podemos crear los cuises cuises que es donde podemos ver todos los que ya hemos creado rooms que son los salones de clase en el que podemos crear diferentes cuises pero esta opción está solamente para los Sócrates pro o las personas que tienen una suscripción paga también podemos ver los reportes de todos los cuises que hayamos hecho y los resultados